¡Suscríbete al canal! 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 si, bueno para pasar ahí rejugar porque está a mitad si, si, porque vamos a jugar con otros nuevos a mi me encanta correr a jugar ah, es un iphone ya no ¡Ay! ¡Qué ignorante! Escuchando al monte de juguetero Me voy a recibir ese teollo Vamos a ver Julio! muy buena esa copia estaba en banquete y luego de Monterhunter te metiste dime te metiste un banquete y luego de Monterhunter ¿porque? muy buena de muero esa comiguita ah es que no estaba viendo mas serio dormir estoy abriendo cajones de Nexf no se, normalmente me voy a convencer, pero tampoco estaba mal va, va a salvar hay un p*** que se llama Exo el personaje es como Egipto ese es Egipto que le envié esa serie la estoy viendo para ver que pasa con mi y a y ¡Suscríbete! ¡Ah, no entendí cómo hacerlo! ¿Tienes otra la misión de Cacahuasso? ¿La acepté ya? La acepté, pero no sé si te puedes unir Cacahuasso me dice El líder vea toda la cinemática, ¿hacer el coño de su madre con la misión de él? No sé, no sé, no sé dónde termina esta baile De espalda Pero es que hay demasiados monjos al mismo tiempo Voy para acá, voy para acá, que me quito de una zona ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No lo vamos a hacer? No hay una. ¡Ah! ¿Será que ya puede? ¡No! ¡Está jodido! Puchillo, no te van a quitar el tablero. No me van a agarrar el tablero. Usted tiene que cargar y lánzate para afuera. ¿Quién es el tablero? No. No, no voy a dar cacacuazo hasta cuando está. Con cinemática. Se encuentra que anda escapando de las anchas. No, no voy a perder tiempo matando a ese fastidioso. Ya mate, ya mate al Gran Yarga que no sé qué. Ya te voy a matar a mis hijos. Perdón, se van a matar. ¿No tenés ni palazón eso es? No, no voy a conseguir un policar. No voy a conseguir un policar. Vamos a conseguir un policar. Vamos a conseguir un policar. No. Nada, mira, munición que es. Mira, primero, munición de fatiga. Munición que debilita la resistencia de los objetivos. O sea, que sí pueden dormir a los locos. Pero que ángel algún joder. No quiero servir el ángel. Mira, saiba. Ya arriba adelante siempre te lo encuentras, porque te buscan uno y ya tienen que buscar. Mira un múmero Un múmero Un múmero Un múmero prismático, marico Este juego tiene una mecánica más rara Acá se te besota la niña que estoy viendo Vale Ah, por fin ya salió la cinematica Coño, cuando yo me fui de exploración Me cago en el mal timing que yo tengo contigo Ya me tiene pasión Está grabando No, te tuve pasión ese juguete Huevita a la humildad Ahí vas con el troquete Si, te voy a recordar La vaina parece Vale, parece una lagapuga Pero evolucionado Puede ser una lagapuga con el kirin Mierda Claro, oí que aquí no hay algo Vamos, esa es para lanzarte los dos Mierda Mierda, mierda que es eléctrico Mierda Mierda Cuando se monten en largo pendiente que te la da un poquito Después te va Mierda 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 Pero ya creo que es eléctrico Y el ángel loco Como plan que está Un fusil Y un pelu Ahí ya Hay mucha movilidad PORQUÉ indemn arrраjo Que no lo voy a destacar Vamos a entrar Tengo un pelu ahora te la lanzo privil es bien de pinga la arruinación no yo me espero desesperadito una enfermedad si se me vuelve a dar me apuro voy para allá nada de ahí aquí estamos apurados va a caer mi cuadrante el siguiente combo ya el high kick debe ser esta la velocidad en la que puedes recoger cosas mientras corren me fascina nada yo puedo ir buscando al monstruo agarrando y agarrando esta super fuerte no prácticamente tienes que caminar pisando no 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 revientalo cacaguazo revientalo esa cola no se le corta si no esta puntito pero se la dejé rotas conición toma 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 tomo cochillo saco la cheta nada, fusilalo, fusilalo fusilalo, fusilalo, no joder, la cogita okay, barn strike bueno, strike es la que de abajo, adelante, abajo, adelante que ella hace como un oper como? estaba hablando de la de la militar que le gusta a Angelito, no? no, 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 no no, es no, no, estoy hablando de aquí porno porno ah, este golpe golpe ah ah bueno debe ser ah pues si ah 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 ok no es tan difícil ok no es tan difícil no, pero se me dice que es la captura nada, hermano la tremenda espada abanándose el ojo mi captura acabo abanachándole plomo parejo para la metralleta y ah 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 Te daré un beso en los mordos Como si, vale Ya la granja no es como antes, quieres pedir que la administras, si no lo tu mandas a hacer los bichos Osea, pero tienes tu control sobre la granja Y ya estamos listos para investigar, que rastrear más objetos verdad, utilizaremos el agua milagrosa para ayudarte a cultivar aún más objetos, que necesitabas, el laboratorio volcánico para recoger tus plantas, se atajense que procedemos para ti, visita la instalación y elige el objeto que quieres reproducir, la cantidad de tiempo necesario para que la producción varía con cada objeto y la instalación continuará produciendo más automáticamente en casa vayas a recoger, hasta que vayas a recoger el resultado, en el tiempo necesario para producir objetos avances de unidad por cada misión no completo, no se producirá objeto si tu bol de cosecha está llena, comprar tu cosecha en las cestas junto al estanque Abonos, puedes usar abonos de investigación para aumentar la cantidad de objetos producidos Expansión del nivel de la instalación y el bol de cosecha, al aumentar el nivel de la instalación podrás hacer crecer más tipos de objetos a la vez, al mejorar el bol de cosecha podrás esperar que se produzcan más objetos, al recuperar abonos, aumentar el nivel de instalación, entonces también se ven en el nivel de la instalación y que en sus propios necesitan Ajá, ¿cómo van? ¿Cómo que? Cómo van Al pelo, que hacemos un robitá, bastante avecha ahorita Ajá, pero van bien, van rápido Al pelo Mano, se les va a acabar el jueguito, no les ven tan cholas. Lo que falta es que me falta esto. Me siento chiquito, ¿por qué te pega mal? Si me pasó esto salto para el otro. No crean que esto es Freedom United, se les va a acabar el jueguito. Ya, esta de gran yarga es mejor que lo que yo tengo. No vale que yo tengo pegado 155, la de gran yarga pega que es 180. Cáncer fue hacerme la armadura del... del de frío, huevón, el... ¿cómo que se llama? Ah, el como que se llama el que vuela de frío. Me permite que cason a yana. No tiene que cason a yana de cason. El Cija... Para aumentar los tipos de vallas que te usó el lado. Necesitamos muchas muestras de plantas para hacerlo. Y ya ese avión trabajo botánico relajado. Entrega 20 cacus gola A ver... si se encercó un meca de hierro laboratorio botánico que es esto chicos si la verdad yo siempre me he quedado el fuego ya ha llegado a mal botánico puede cobrir 2 plantas, 7 insectos, pero subimos para ti hasta en la grana uy pico ahora mierda nada o nada tiempo necesario sale una rayita que significa eso? a una misión solo falta una cosa por hacer eso es tu viejo amigo el anjanath antes de que intentemos capturar eso la magdaro necesitamos cazar ese anja no podemos dejar que interfiera ese es un avisario duro de pelar así que no te duermes el chef ha dicho que va a meter proteínas a casporro en la comida y antes de la caza o algo así dice que estoy llorando en la caza o algo así es verdad en cualquier caso un monstruo tan poderoso no va a ser fácil de tumbar recuerda todo lo que has aprendido estos objetivos urgentes tienes que darlo todo para acabar con ese bicharraco sin piedad lo que si es que bueno a mi me costó un poquito cuando cuando me enfrenté al anjanath la primera vez tengan cuidado me pasa que yo vine con la partida exportada del de The Freedom United, así ya vengo todo tuñado está roleándolo, está roleándolo éste háganse piel de armadura y roga demoniaca yo aún siento que estoy en el tutorial y dice que ya tengo íter para craftear eso hay que decirlo que lo estoy jugando muy rápido y me dice que no oye te estoy diciendo que si te joder no se te cae el jueguito tampoco es que es tan largo lo que va a hacer no jugar ya le di como dos hay que jugar y no es el único que tiene más bien juego lo que le sobra no yo creo que para masterizar todo esto del día creo que si me falta un poquito este cochinito es un malandro un puro robarle los mercaditos descubrí entre el puesto de fruta también te te da para dejarlo también vivo como era que se llamaba en mucho ese huevo y ya está durando más en buscar a ver que más encontré que no es encontrar no 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 pero si yo creo que eso está en horario euro mira me sale un simbol de payday do nada me sale un simbolito de payday awhile bueno la misión para ti en carácter de la misión la yema del miérmoro un menú tan cebado que podrás hacer jamones por ahí la cantidad no se reforzará si no me traes la niña como si no esas proteínas mira que pedazo de arma aquí arriba están las locas misión el último paso para asegurar las defensas de espera consiste en deshacernos el mal bicho del año eso es todo un bicharraco pero seguro que lo harás bien a ver si es como una bola de bronca de azúcar con un cuchillo de batido cámara de los cinco que es esto la iglesia man donde está la historia de los cinco de los cinco dragones primigenes a ver no hay que cuentan te cuentan la significado de las banderas de la que nosotros somos la quinta flota no y que la primera flota llegó en tanto broma y el símbolo de ellos es la estrella azul que es uno de los cinco dragones broma que tenía en el cielo que fue lo que usaron para llegar a al nuevo mundo luego el otro que era la rueda que llegó lleno de ingenieros que fue lo que empezaron a construir la ciudad otro que fue donde llegaron los investigadores que era el cáliz del conocimiento y la de la quinta es el viento el viento de no sé qué cosa pero no te puedes unir me imagino ¿no? te dice lo de la cinemática si marico que puta la vi ya vale no la consigue te decimos magoo rápido pero no va a salir de eso no despayé hay que ver en todo el rato tutorial larguísimo la introducción más larga de los juegos menú puesta el sol del verano me gusta mira el gatito vestido de veraniego marico coño quiere esa ropita para mi gato el hawaii dígalo yo apenas termine de hacer esto vamos a hacer misiones normales vamos a focusear esas misiones para que nos den esos tickets viste primi eso es como unos eventos como se comió esos pinchitos cabrones y se echó un sorbo de caldo de cangrejo primi conmigo la envidia como hago para meterme en este jueguito calendario de eventos mira mira primi aquí están los eventos ajá si si vamos a ver eso te dije apenas termine ya con esta cosa vamos a ir a buscar a a eventos porque yo si quiero esa ropita para el gatito yo soy por tiempo limitado entonces osea tienes que volver a esperar a que haya un evento lo que espera es que sea verano y este barquito es literalmente el gremium de los mira primi te puedes poner a hacer esto con tu cordita en la mano marica mira bebe no jugaste yo mira reiki roquita yo me puse a revisar todo eso oye jugué jugué pero yo casi no me metía porque le iba el grano a verano a ver no le gusta rollear a ver yo aquí estoy lanzando unas carnitas al lado del río pues es que te aseguro que el video lo que hizo fue y agarro y el gatito también tiene una cantimplora para bebe que mariquera va yo me aseguro que tu agarraste y hiciste no se cuantos filetes al punto y los en vez de almacena para no tener que volver a cocinar más nube mire aquí no quedó curdo es que tu tienes que ruchar la historia hasta que tienes la granja puyada marico y ahí es donde te des playa para producir italia pero por que hacerlo así la forma mas eficiente la forma mas eficiente tu crees que la miel uno la va a estar buscando en el bosque primigenio tu que crees que fue lo primero que puse en esa granja de una puse la miel y que no y que vas a hacer lo primero que quieres cosechar no papá me lo va a preguntar si esto es un monster hunter la miel de una me comí una muñequita quedo pero es curdolí no yo bueno me comí una comida será que voy a perder esa comida ay yo no comí ay yo no comí no no se pierde si no sales de ahí creo que no se pierde pero entiendo tu punta ya voy no te lo ha conseguido es que no se me olvidó vaciarme fui tan rápido que se me olvidó vaciarme es lo mas rapido que hay mira echar un pulso marico que de pinga para jugar pulso eso estaba en el tri primero güey échate esa empuradita de pulso estoy aquí tirando a mi ruedita ese pedazo de pollo y esos malos no lo hago con el gato entonces si mira paseate mira paseate mira paseate mira paseate osea no se que puedas de comer ya dentro de la misión demasiado fino ya eso osea ya pero esta fino a mi no me parecia a mi ya sabes hay gente que se que hay le pusiera mas facil like que tu a mi hermano hermano porque no pudieras comer en el campamento a mi la forma mas lógica no tengo problema con el porque no pudiera comer en el campamento osea estableces un campamento y que no vas a poder comer en el porque mas o menos eso tiene un limite ademas tampoco si esta tan roto eso no es como que tu revives y cada vez que revives puedes comer puedes comer un numero limitado a veces creo que son dos osea y versus versus la otra mecánica el asunto es que en la otra mecánica fácilmente tu podias pasar de comer y eso no tenia sentido la aveña tiene que estar ahí disponible con facilidad para que tu lo hagas pues si no el no tiene sentidos mire tu te aclaro que tu tienes una camara una camara modo camara eso se llama como que se llama eso disonancia ludonarrativa a ver llego a ver abarrimiento no lo encontre se esta comiendo al gran yargas mano ricky ricky no como lo pisa que pa aca niki 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 pero yo veo que le cambiaron el aspecto el era diferente en en el de wii el gran yagra de bola el anjagra el gran yagra el gran yagra no no el gran yagra no el anjagra el t-rex ah el anjana si de bola es que el anjana era distinto porque era otro monstruo osea no escupio fuego empezó por ahi escupio un rayo láser pero evidentemente un rayo láser me da risa como a quintera y toda curva con el mapa eso lo puedes hacer verdad y se la pasa tumbando piedras con el ganchito y no se que más no se que más no se que más no se que más en la pelea contra el rata lo tienes que porque tu no vengas ya pero la alza la venga la no es que te hace tan inhible jajaja 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 mira ahorra pociones oiste porque ajá no te las gastes a lo loco no no se ni en el usar hasta el momento lo he usado jajajaja ay este por mas que tengas esa armadura papial tienes que proyectarte actual a la armadura te vas a ir haciendo porque no te las ahorras siempre a mi segundo diablo ni siquiera tengo mi baúl llenito como debería de estar vamos que yo se que a ti se te corta esa cosa me da risa porque la hago limpia ah primero y viste que a tu compañera se ponen a la ropita? no la compañera que? le ponen a una ropita ah si veraniega ah si veraniega a la guay es burde gracioso porque estoy volviendo que vamos a tener un tren en verano entonces parece que la vaina del evento no es por donde no es por donde la época del año que es porque yo lo había dejado colidio en verano también no pero te aseguro que fue no fue porque era verano aquí también pues ya no es por nada pero yo me imagino que todo debe tener horario de estados unidos y broma no es brasil del sur no si pero es por eso no... no, Drugo muero o verano no sí, ya se fue casi que hace un año y no puede ser tanto porque era la pandemia chato porque era la pandemia No, no, no. Dodo, no, 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 no. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. A ti que mostro te contó no. Aló. Te mostro de aquí. Oh, ángel, que que mostro le contó no. Ah, ahora compré. el del sangrado era para el jugo no, pero a mi no dame esa colita, dame esa colita a mi la llanaba la primera vez, la primera vez la llanamos de colapia lo demás le agarre el truco más la colita, que ven en la colita a mi la primera vez que me metieron en el sangrado me morí como un inverso a mi no sabe que acá es violeta te voy a matar a su vez te vas a bajar, te vas a subir a mi hay alguna manera específica de apagar, me aprimí desde las dos vueltas de la artista me da risa que Ramos se llama Ramos ahhh y lo hice igual ahhh ahhh nooo no 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 creo que si no 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 mi bala, la perdí, me tengo hasta ahí que se nos va a ir con la suya, si, la se acerco con la suya está quieto a mi eso fue el monto primi pero tu me vas a dar esa colita papá se la corte no hombre no sabes con que estás hablando tu monstruo yo soy un maluco cortacolas siempre la veo sumbrado no hay no hay a veces que no hay no hay no hay no hay no hay eso, que para acá no, no, no pome esa carita mi amor pome esa carita aquí no, no te vayas no no, mi ultima va no hay vamos a mover suyo? si ok ya, ya, ya cada vez ya ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¿Se quiere y WhatsApp? ¿El hombre se quiere y lo va a permitir? ¡Cama! 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 ¡Cama, hombre! ¡Cama, hombre! ¡Ah, no! Pero la cama no es un recorrecto, ¿no? ¡Pero no se puede hacer! ¿Está durmiendo aquí, priming? ¡Ecito, veinte pa' acá, despierta! ¡Wakey, wakey! ¡Colomo en esa jeta, mierda! ¡Venga! ¿Dónde abajo? ¿En el piso de abajo? ¡Arriba, priming arriba! ¡Gracias! ¡Mira, ya ahorita en la película de esa, hoy! ¡No! ¡Gracias! Sabia, acuérdate que yo no pego mucho... Se me perdí en el mapa, no vi ni dónde estaba el loco, ve... ¡No! 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 ¡Que pecos! ¡ anda dormen Andrés S Rabbi! Pasión Rápido whatsapp que no llegas Entonces ahorita se está matando a la llana Le viene una salchichita a mi gatito Si, yo también Te estoy viendo ahí en el fondo con la salchichita 15 minutos D2 es una golilla D2 es una golilla Dime GT4 Pero es que mira ves otra cinemática Las cinemáticas antes en Monster Hunter eran como 3 en el juego Y era para indicarte que ya lo estás acabando Si, eran como que las más importantes Se han dejado La Haki a la Haku Muku Ay Guto Que La Hareni Te Uri Aquí ya me puede chantar Lo hice de ahí O es cuando escape el solo MacDragorn de la trama que le van a poner Cuando escape el solo MacDragorn de la trama que aparezca el Nernigand El solo MacDragorn de la Haki Las muestras El solo MacDragorn de la Haki Que tu tu nelo Lo máximo que pueda a la granja Porque cuando empieces a hacer misiones así Cuando empieces a hacer misiones así intensito, coño, que cada vez que él regrese, pueda recoger miel en calidad, para que no se te acaden las pociones, más adelante. Ahora, una pregunta el Zora Maydara se está moviendo bajo tierra, ¿no? No Ay, como que a estos locos le están perdiendo el rastro porque saben, es una montaña gigante literalmente dejaba un abismo de, como si hubiera erupcionado un volcán por donde el bicho camina Si Mierda Me hubiera tumbado el árbol ese gigantesco en el bosque primigenio y todo eso ¿no? No, pues es que ya tú lo bajas en el desierto en el desierto, si era un desastre Si Una citizenship L'os Vuelve Emure Que Adiós La Quedad Que Si Il Ha B arn Ya, pero este ya es la emisión en la que lo voy a tener en la cueva, en la que cuando vimos que estaba jugando a él. Sí, yo creo que sí. ¿Ya tú fuiste al desierto? Sí. Entonces sí, o sea, no. Esa es la última misión. Que la estrella azul ilumine vuestro camino. También creo que esta es la primera vez que más o menos logremos de los juntos. Más del que ser el cazador y eso. Más del que ser el cazador y eso es el cazador. No. Más del perro. Soiremos. la verdad es que también tengo aquí un pocotón de cosas aquí pero a ver si te fijas al 100% en hacer modo historia por eso es que el juego no te dura nada hacen todas las misiones y 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 se fueron de misión para no ser ti como los otros que literalmente tú eras el único cazador de la aldea todos los torquejuntes que los arreglaban así que eras el único cazador ese era un pueblo súper lejano que eras el único que los gremios había enviado para ayudarnos exacto que los otros ya habían muerto la ciudad se ve mucho más viva la elanja es la que yo quiero, colmillo anjana, maldita sea, no joda, lo que cueste es sacar el colmillo, ese maldito, ah ya, pero te puedo ir solo por una ramificación, o sea, yo no puedo tener la delanjana y la del tobicachi, porque tengo que volver para atrás, ¿no? es largo, pero con solo una sola arma, si ya le dije que se mejora esa arma no vas a tener dos, no vas a duplicar, parece que te echas de echar para atrás, ah no, pero antes también eso existía y tenías que volver a crear las armas de cero y llegas ahí, entonces siempre es importante irte por la ruta de la más fuerte impresionante que ya ha pasado tanto tiempo desde que jugamos en el Freeham United la vaina es que las de hierro, las del defensor, esta del collo son como que la facilita, porque la vaina, pero es que si se nota que aún no salgo del tutorial, o sea que es un tutorial larguísimo, porque es que ni siquiera me están dejando, poner el inventario aún, o sea trabajar con, con, con los muebles de la casa, me saco a la terra, digo Timmy muéstrame ahí tu gatito sin armadura Thicharame ahí, bueno, lo mejor primero. Tienes que, bueno, tenemos que irte a la arma, ¿no? Tienes que Si, bueno. Tienes que, bueno. Tienes que, bueno. Tienes que todo a la mano. Tienes que hablar, digamos que tu me dices. Tienes que ta socio de, estamos hablando. Sonic Boom Sonic Boom Sonic Boom El del doyé Sonic Boom ah pero yo no te veo en la ciudad no solo una vaina de río pero me da mucha risa por el panada la risa que empiezan a salir personajes que nunca has visto con unas armaduras que hay que yuca como que ellos también están en sus peos si, si, si y armaduras mochas también tienen que se mezclar ajá como que bueno esto fue lo que voy a seguir espérate aquí arriba mira el asesor pues para rollear a ti como a tomarnos una caña pues mira ramón igualito mira como estoy posando mira como estoy posando ah pero delicioso delicioso es bella me piqué esa foto que tengo yo al lado primi yo no se primi yo tengo una payday no me estás en la pay de payday ese es el número payday 2 que mi no 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 entonces me ve ah ya que te quítate toda la armadura pa no pa que me ve pa pa ve bien ahorita mi gatito ya apete viste que igualito a ramón igualito a ver si le traemos a la sala de los cinco o para tu hogar para la casa para la casa saltito vayan valía la elviadita y también estaría ya me ha impresionado alquiler no es que es verónica porque elviadita es que elviadita le taca el reguazo pregaté desnudita a ver a ver que la cámara patejas aah le puse de maquillaje De bolas De bolas De bolas Mirame, mirame, mirame La bella Soy youtuber Salgo en Twitch Mirame, mirame Twitch También hay poses Ah, mira estas poses Hay una que Ya, espérate ahí Ah, la de favor Ranger Esto Pero tú sabes claro que hay un modo foto, ¿no? Tú tienes el modo visión La sangre Tienes que ponerse En pausa Te vas a donde dice Primi, tú sabes que está arriba del gate L1 Y en atajo 1 te deberías salir Movisión Aquí yo no tengo la opción Como antes de entregarte La tarjeta del gremio Y todo eso Creo que no Sonic boom El gremio está inventando algo Cámara Centro de recursos Aquí puede ser la tarjeta del gremio Y enviar Mira, mira, viste Si te la puedo enviar Acétenme la tarjeta del gremio Dime, que siempre tienen la solicitud de amistad Aquí Donde veo eso Espera, pero si te abordas Trabajo, what Autoreceptar y responder Permita aceptar la tarjeta del gremio De tus jugadores Y enviar las tuyas A cambio, automáticamente Para cambiar este ajuste De la respuesta Blah, blah, blah ¿Dónde estás? Mírame Soy aladí Ah, mira, aquí me llegó Si le hicieron la tarjeta del gremio No, 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 no Esta tarjeta del gremio Ya está aceptado Ya está aceptado Si no te da para enviar la mía Ven información Si no te da para tu enviarme la tuya a mi Información 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 Trajeta del gremio Trajeta del gremio Ya Cacagua Pero que es esto Me dice grupo principal Start working on the night Ah, si Si, yo también lo veo aquí Te lo veo ahí El que lo dice Payday 2 Déjame el tuyo Ahora me voy a examinar el tuyo Que es Payday 2 Pero no entienden En que momento pusimos eso Es muy bien La locación Como un gremio Una vaina Díganlo Teníamos una foto Cacagua Que salga bella Pero no ves Cuando hay internet Donde pongo eso De una foto Primero Pones L1 Y atajo 1 Debería ser uno Que se llama modo visión Lo tengo aquí Mira Ahí puse el modo cámara Y te estoy viendo de cerquita ¿En comunicación O en donde? Verga la buena Las ojeras de cacaguazo Te pusiste ¿No? Ah, las viste Ahí, ahí No es comunicación Priming Es atajo Modo de visión Modo visión Exacto Pero no Me dice Como que la tengo bloqueada Me salió una X ¿Por qué estás posando? ¿Por qué estás posando? Tutorial Modo visión Modo visión Modo visión Te pongo libremente La cámara Para que se vea el entorno En el que estás posando Haciendo fotos Puedes acceder a él En el sistema También se puede registrar En el menú radial Ten en cuenta Que el tiempo Transcurra con normalidad Mientras estás en el modo visión Por lo que los monstruos Nos van a arrancarle bien De los cazadores Es que está Podemos utilizar la función De escultura Pantalla integrada En tu plataforma Para que ocurra Y guardar la foto Ah, mira Sí, pero mira Es para tirar fotos Literalmente Mierda Mierda Porque nunca me había visto las ojeras A la mierda Feo 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 Cacaguazo Me reventaron Me reventaron Me reventaron Me reventaron los ojos Coño, pero aún así Si pareés Coño, te he comenzado He hecho He hecho Si se pareció A mi He hecho Ah, la pancilla Prefín La pancilla Jajajajaja Una Jajajaja Una Cualquier parecido Con la realidad es pura coincidencia aquí no se duerme se trabaja hay que trabajar ¿qué estás haciendo? te veo bailando por ahí es un gesto que se llama Kabuki no se lo defloteaste que yo no lo tengo hay que llegar a la almostra así hay que llegar a la almostra así dime hay que llegar a la almostra así es el taico tal cual hay chorruquen y vaina y eso yur mía te toca parece un pavo renas si queda igualito aca ¿dónde esta? a ver pero deja de moverte no crees que es fácil mover esta camarita pero tú no estás yendo al gato? si yo veo al gato te sigue la misma cara de culo mira el gato es igualito mira el gato viene mirando emocionado viste bueno mucho de esta broma vamos vamos si no una broma una de una vencida a ver nada más ponerme mi arma ya para que me salga con este arma de mierda no no pero es una vencida si 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 no pero déjame ponerme mi arma que me hice un arma de todo el cach a ver que tal para allá para allá ven para acá como se va gato no me acuerdo te vola la cara es más en silla tonic no no porque me traigo de uff que te viniste con la mano desnuda yo la tengo de hierro y tengo que agarrar poder tengo que agarrar poder para agarrarte la próxima no joda Riqui, 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 riqui. Primico, con estas ojera en medio a ver cómo estoy. Así, no, no, peor. Ojo líquida, ojo. Si te he rascado, es para que el muñequito no se cae. ¿Y viste que los muñequitos jueguen contigo? Sí, sí, sí. Tanto estás bebiendo tú, vete para la revancha, no jodas Me caí Cuidado mi brother, que se va a caer Ay, se cayó Ah, venga, pero se caí y se le pasa Si, si, la caída es que se te pasa En el destino Mira, 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 baby Tienes más poses que yo Mira mi arma Te voy a mostrar el arma Yo veo que tienes más poses que yo No entiendo esa broma No, tienes que ponerse la batalla rápido Te metes en esto, tienes una lista grandita Si, si, ahí las tengo, pero... ¿Cómo se llama esa? Se llama alardear Y otra se llama presumir Presumir es para la armadura alardear No, no las tengo Me parece nada más posee poderosa Posee poderosa al revés Posee con arma, posee mona, posee mona al revés Ah, posee con arma Esa katana mía parece la katana de Kimetsu no Yaiba Del cabeza de todo Ya, mira Mírala Esa katana mía parece la katana de Kimetsu no Yaiba Mírala lo primi Ayyyy Esa va a pegar No, no, no Al lado, al lado Al lado No, viejo Esa no joda Espérate ahí primi Katana sí, Katana sí Así porque yo me tiré la foto con Luis ahí ¿Está para aquí al lado? Ah, sí No he visto a Luis Ahí Pero posee la que se vea en los fuegitos artificiales No, mentira primi Ya Esa es posee mona al revés Pues yo salí del otro, o sea, del lado contrario ¿Cómo así? Ah, ya Sí, porque al revés significa que yo hago la misma pose que tú, pero nosotros Ah, ya, ya Para que apuntemos para los mismos laditos Te voy a hacer Tengo que ser, tiene que ser, con esta posee Lo mejor se vea así Ay, ¡primila! Ay, ay, ay! ¡Ping, ding, ding, ding! Pero pensé a todo, ¿no? No sé, como la fija Está de que sé, Geo Sí, Geo Pero no sé Debes más Debes a estar más serio Kousuke, más no sé cuando le gana a Kira y que ahí le gane el Rikki la de la maletita si el que la toma de las buenas gráficas eres tuyo, no va a tomar mis gráficas de mierda ay como hago, porque quiero tomar la forosilla pero como pose ah, tu puedes poner mosca, ahora tienes pose con triángulo ok triángulo y te hace, son moscos con triángulo si debería ser triángulo ah mira huevona, si mira ah mira, aquí si tengo la, ya va, porque esto nada más me sale aquí en lista de pose pero en la otra no me sale tengo que ponerlas en atajo rápido, como hago eso ah no, oprimí, ahí también me eché esta, esta pose esta pose el gato vuelto loco viene a meter en las piernas ya pero mira como hago aquí para poner estas cosas aquí, para activarlas yo tengo que ver, la manera de ponerle en atajo rápido esa mona ah puede que funny com ya como que me empujo porque ya no estaba ahí ay los bellos los yoyos como que se te marca lecturas con F12, no? con F12 con falta de luisita en el medio yendo las dos manos listo ¿sabes que es donde sale? no, te moví bueno, pero en la huevona que estabas haciendo Joanita aquí sale en fin con el ocaso aquí me la tiré con lugar o quieres venir de noche que hay favorito yo estoy de noche, tú estás de día no, yo estoy a atardecer pero bueno, excelente pues ¿quién va a tener la foto eres tú? ¿qué pose quieres hacer? poderosa a ver, yo ya sí por favor, yo quiero a una pose pujo con el arma vamos a ponerlo con el arma eso te iba a decir que yo ya salga así ay, coño de la madre mira el gato mira el gato que p*** posando la ermita de él mira el gato tuyo tiene una oreja más extraña un gato es hecho un Pokémon jajaja jaja ah, ese es el de la emma mira como carga la bicha coño pero te atravesa ese bicho vale el gato deja el gato eso es así díganme Normalmente, luego se quería agarrar como un rifle como un martillo de bomb stone Está bien atravesado. Macan que lejos, vamos a hacer tambien. Está viendo para el otro lado, pero bueno Espera, un fuego artificial, espéralo Y BAMBANG en el medio No, papá, lo lo moché, buena buena, atravesado, pasó, papá, gatito, entonces Pasa la misión Ya va que yo me tengo que volver a armar, ¿no está el baúl aquí? Arma nada más a comer también Ya ni sé qué misión tengo que hacer, ya que vamos a hacer una de los eventos, para ver si les ponemos las hawaianas a los buchos Dale, yo no sé cuánto duran esos eventos Ya me da normal aquí Tremendo, la maravilla más grande que yo he visto en este Monster Hunter es ese botón y queda muy bien No sé qué reabastecer No No lo hicieron fácil Te aprendes No sé cuál era de... No sé qué el botón y queda muy bien ¿De qué? Porque es un botón y queda muy bien Vamos a poner de 1, vamos a poner un botón y queda muy bien No sé si voy a meter de 1 también algunas misiones de la arena, solo lo podemos hacer de dos, creo si, si, si el que te quita más, pero el que te quita más, pero el que tiene elemento de corriente, no sé elementos ni de mierda bueno, me avisa bueno, agarramos la de los eventos aquí en esto en la rosadita, no? no, en la otra, en la azul la de la arena, la de la arena es esta, la de los eventos que están en la entrada aquí aquí es la entrada, pero no, pero tú también miras eventos ah, bueno en ti el alba, no? es una, no? eso mismo a ver, esto es fácil nada más, es para put desarmadura, tú como que vienes de otro mundo es una vaina cavernícola esto no hace falta comer, son unos mosquitos básicos pero bueno, podemos matar unos grandes mientos vamos a poner algo simple, una verdura nada más apaga con punto menú de verdura verdura de la abuela, mano yo no sabía, yo no sabía que un pedazo de carne y camarón es verdura papá, lo que pasa es que este es el sueño de los veganos todo eso está hecho de dematica pero sabe a carne pero sabe a carne de verdad está mucho, está mucho ¿está muy fácil? sí así tú está muy bien está muy bien ¿Pero qué estás mandando tantas señales, por mí? No sé por qué estás mandando tantas señales Ahí tú nos vas a agarrar y replicar a los bichos ¿A qué? A saquearlos No te lo puedo creer que gané esta ronda Pero está todo bien en casa, papá ¿Por qué? Yo no sé ese sonido Yo no sé por qué estás pingando vainas Están mandando señales como mandando ubicación en el mapa No, pero que yo estoy pegado Chale, pero por lo que veo esos bichitos están en el rotor, ¿no? Porque aquí veo que los de A.T. es mancillado Como que le echaste... Le echaste mal área encima a los bichitos, bueno De A.T. los motores como llevaditos en la sierra Viene ese encudo Viene ese encudo ¿Pero qué es eso? Vale Tú eres el que estás pingando las notificaciones Ah, sí, los pingué yo No, mira, tú también ¿Cómo cuando te acercas? No sé Es como para llamadas de tal vez O sea, lo que es esto, loco Una buena, ni dos Pero estaba aguantando a esta gente Mira esa colina Ah, ya No era fácil Hace todos esos eventos Qué mantequilla Eso me hagan la vaina Para el verano, una buena Pero eso yo me estaba diciendo Vamos a aprovecharse de esto rápido Pues yo quiero ver a mi gatico hawaiano Que las misiones principales se acaban Digo, no se acaban Estas sí Sí, no, creo que lo aposé en un buen momento Porque ya imagínate Si voy a ir a ese evento importante Con el Con aquel loco Y ese es pura película O sea, no sé si ese es pura peliculitos Yo no sé si tú te puedes unir a ese, ¿sabes? ¿Ustedes hicieron eso junto con Luis de hoy? ¿Esto aquí? No, no La de La de que el monstruo Escapa Y no sé qué más La de Zoramay Dragon Maldición Por eso Yo creo que ese es La de Zoramay Dragon Nosotros lo hicimos La de Zoramay Dragon Juntos La de échale la bomba Y todo eso Aún es temprano, ¿no? ¿Qué hora es? La 11 Sí, la 11 Bien Excelente Ah, pero aquí no puedes cambiar la armadura de tu... Tengo que ir para la casa, ¿no? Están pagando la armadura del gatico Por acá Me parece que el gatico se va corriendo para su lugar designado Quiero ver si le puedo crear una nueva armadura al... Argatico Me ve Argatico Bota Pareciste que bajaba, pero me implicaba para la forja Sí, sí Sí, ya estoy Esa broma del elevador es una manguan Mira, quedan cinco días para el festival de verano Primero, ¿estás seguro que quieres hacer misiones normales y no eso? No, 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 no Lo que te estoy diciendo Lo que vamos a hacer es esas misiones Ah, mira, ya me da para hacerle la guitarra a Hawái Mierda, esto que es jurado El gatico es nada más armadura, casco y arma, ¿no? Ay, qué bonita la armadura de Kadachi Ah, no, Primero, es una armadura muy bonita Eso gatico es una bellura Esto pierde culu-pelu, bueno ¿Quieres ayúdenme a casar un culu-pelu? Escama de Anjana No me quedan otra escama de Anjana, me iría súper bien Tóric Quiero decir, que te devuelvan todo cuando queráis para otra rama pero aún ni siquiera sé, no, no, las fórmulas de las trampas siguen craftiéndose igual coño, que le voy a apuntar al maestro ya, pero tranquilo, no te entiendo, quieres hacer eventos, quieres cazar monstruos cazar, cazar a los bichos pero pensé que quería hacer misiones de eventos, me tienes confundido si, de eventos, exactamente, bueno, esa es la de los eventos, la que se acabe ajá, exacto, pero tú dices de un bicho, no? aquí hay una que es un tulucutuku, sol y luna mira, cada dos ángatas, esta yuca, excelente, no es una de tan perfecto que cada vez dicen los nombres más cambiados han cambiado, Anjana, no es Anjana no es Anjana si, está Anjana no, no, le cambian el nombre en todos los bichos que quieres que hagas, yo le decía el T-rex porque literalmente parece un T-rex que le hace rayos en la boca y en el tri, no es que yo lo voy a buscar pues yo me quiero quitar la... esa espinita No, yo creo que no es el que está en el tree En el tree él está, había uno igualito a él Sí, había uno igualito pero creo que no es, no estoy seguro pero creo que no No, según Luis David no es, Luis David es el Pokédex de esta vaina Monster Hunter Tree O sea, pero obviamente ese está basado en ese pues, eso se nota Primero hice la camiseta guayana al gato No, yo también, yo la tengo la Wii completa Me pedía menos cosas de lo que, me pedía menos cosas de lo que creí Y la voy a poner la guitarra, listo, ya se dice completo Míralo, el bello, es la guitarra de los... M****, es la de rata los primis, la espada de rata al gato Perga, primi Pegaduro No, se ve sádico, viste, se le ve arrecha, parece una espadita montera, ¿verdad? Perga, pero mira las armaduras del gatito M****, mira las del lumo, que vaina tan bella ¿Y se la puede hacer? Este... Se llamaba... Este... No sé el nombre, lo perdí Debil yo Debil yo Debil yo Debil yo, sí Debil yo, sí Debil yo, sí Debil yo, está más feo que este, oíste Primim, vamos, anda para el gremio, que te tengo que mostrar al gato más bello que tú vas a ver en este juego Vente para el gremio No estoy aquí, estoy aquí, todo el gremio está aquí Vente para acá, tú vas a ver el gato más bello de todo el mundo, m**** Primim, mira mi gatito Ah, sí que no es la belleza más bello que el gato ¿Qué es eso? Ya, pues está tímido, se te escondió atrás ¿Eh? Vente ¿Qué es eso? Míralo El bello, m**** El bello Ramón pateado, m**** Espérale, yo le voy a poner veranievo Señor mío, veranievo Hay que veranievo, eso está fino porque se ve más Se ve más el gato, porque este que yo le puse, una huevona, parece una peluche, m**** Un peluche andando El mío anda con un trajecito de navidad, m**** Mira, y tiene relojito, Primim ¿Qué es eso? Existe en estas épocas Primim, esto es un p******o turista A ver, mami, gato es más bonito que el tuyo, yo creo que lo sepa Manuel, mami Sabemos porque no estás aquí, mami Bueno, no importa, pero es más bonito que el tuyo No tienes que verlo Mira, que vas a querer cazar dos Anjan Ah, Primim, yo tengo el set de Kadachi y del gato, m**** Bien bonito, viste, que parece un... Una pijamita Cabrón, tiene agarre aéreo Relojito, papá, mira el hombre, m**** No voy a ir con mierda Lo que es más importante, el dinero y los puntos Tenemos más dos, sirven Y nosotros no tenemos que hacer un traje de bañito, no, m**** Bueno, nada, pero no tenemos un p****o agua ya, no, m**** Ese gato es el que está coronado Ajá, Primim Valle, sí, señora Ajá, Primim, donde encuentra el sol y la luna Yo no sé si el otro es mejor, Primim Ah, bueno, sí El de dos Anjanas O quieres matar a esos dos Porque yo necesito Ya yo pedí la de los dos Anjanas Sí, porque es que necesito esa para... Para tener un arma un poquito mejor Necesito, necesito comer, porque... Pues lo voy a comer, porque yo tengo de estas armas duras Pero el arma sí la tengo de... Mejora de ataque ¿Cómo eso? Mejora de ataque M Mejora de ataque P Ah, pequeño, mediano y grande, ¿no? Supongo que así que funciona, pues Ajá, sí Tengo respeto, esto está todo aquí No, gatico veraniego, ya no te tengo envidia, mano El mío está igualito a ti Ah, pero está bien manguango hacerse esos trajes Voy a ver si sacó el tú es el del bus Pállate, nena ¿Cómo me uno a tu misión, Primito? Te metes en la librita Esa era una misión, ¿no? Misiones disponibles Eventos Busca broncas del bosque De aquí, Danielis ¿Qué campamento aprimí? Ah, podemos aparecer en campamentos diferentes Sí, sí, sí Yo, yo, aparece en el otro, papá Para encontrar ese loco es más fácil Me imagino que pusiste el 1, ¿no? Conociéndote ¿Estás listo? Sí Puse el 1, puse el 1 Todo listo, Primito ¿Ves? ¡Ves! 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 ¡Suck! ¡Aaah! ¿Quién se le creo que el fin es el juego? ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡No sé, papá! Déjame agarrar el buquetele a los agregantes Va, te vive que estoy jugando contigo en el motín Alanzó el boomerang ¿Para qué será este boomerang? ¡Esto es boomerang! ¡Pero no jodas! ¡Si de pendejo! Ya va, hice dos campamentos y yo me llevo aquí todas las cosas de este campamento te dejo a ti sin cosas No sé Es boomerang del Enderman Ahora sé que ni siquiera tiene animación de cuando el boomerang vuelve a atimar ahhh con este tengo que... ¿Pero por qué tengo una escama encima? ¿Vale? ¿Qué es esto? Si ¿Lol? ya lo encontré una escala y aquí hay una escala y aquí hay duele ¡Suscríbete al canal! La armadura de Rattalos, de Ayana, mira pero igual Rattalos para allá, no sé si va a Ayana, me voy a subir a Ayana ya. ¡Suscríbete al Ayana! Sí, mira, conseguí otra Ayana, uno cada uno entonces. Dale ahí, porque todo temprano lo vamos a encontrar, si yo encontré a ese primero, pues pues ya es... No lo voy a dar lo que... Muchos se gritan, m*****, que te han servido a todos los pocos con los riquitos, es verdadero. Joder, sé que el mod, sé que... Ajá, mira jugando con el map Balón Veneno, eh. A ver, este loco se anda bañándole el Veneno. A ver, esto loco se anda bañándole el Veneno. eh mayor permiso esta es muy de pinga que puedo echarle con esa ballesta que tiene en el brazo yo tambien puedo instalarle cosas las piedras y eso como antes que calcular a la pelu ya que la arzase y tal pero tambien este es mas friendly porque tiene una camara que lo marca era puro no pero yo no uso esa camara tan loco por favor atemare lo mejor ay ya me ha bajado 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 jo ay ya me ha bajado Eeeh, los compras con puntos, es para los puntos cuando tu compras juegos que te dan puntos y compras ¿Qué? ¿Pero qué? No, 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 no. No, no. ¿Cómo fue que tú me dijiste que se llamaba el man que era super arrecho? Yo, ah, o el nuevo. es ese que se llama kraftopía no, no que estaba en desarrollo pero no me acuerdo tenía que buscar el video y no lo vi o sea yo lo había visto Ander pero no me acuerdo si de memoria donde se llama ¿cuánto quitas tú Primo? ¿cuánto quitas tu arma? la mía 22 9 9 10 se pegaba menos 23 mete ahí mierda el ratian se lo di mierda se lo llevo volando a verga no, 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 lo tomo, lo tomo a quien le manda a este enfermo no le gusta estar metiéndose en el hábitat de los otros monstruos no joda se la corte ahí sabroso esa comida papá no joda se la corté esa comida papá no joda se la corté sabroso esa comida papá se la corte no joda no joda no joda no joda pero de eso es que no se cuando morpid sea hoy porque yo no la podes sacar el fin o le pate al tuyo como la he pa'l tuyo la he amansillado se ve esta vienda curable ¡Vamos! ¿Ofertas súper arrecha? ¿Y ya pasaron? Sí. Y miraron el 7. ¡Vamos! ¡Vamos! Están peleando rumo de serrati en el subsuelo. ¿Dime? Están peleando rumo de serrati en el subsuelo porque ahora mismo está acabado. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Vamos! Llegaste justo a tiempo, papá. Al cuadro. No sé si la cola sigue por ahí. Y la dejé camino arriba por un huequito que se baja por ahí. Ah, ya se desaparece, se desaparece. Y yo lo que necesitaba era... ...colmilla llana. En la otra llana, primi, esta... ¿lo ves en el mapa? Esta por aquí que el agua se lleva. Es una ratia. Verga, no es una ratia, es un ratalo. Ni en el cuarto. No puede haber aquí, vale. Primim, pero no es ahí, primim. Quédaslo con quieto. Vámonos de aquí, cacaguazo, corre. Que pa' acá. Ahí viene pa' acá. A la mierda, corre. Cacaguazo, corre, 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 corre. Agarra la deslizadita. Sigue bajando, sigue bajando. Fierdese, marico, que ese no es el objetivo. Pero el tío está aquí durmiendo bien plasidamente. Vamos a dar duro. Eh, ¿dónde está? Aquí, por mí. No, por el otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. Cabrón, pero tú te vas a ir corriendo. Quítatele guasabi, quítatele, quítatele Cabrón La cola primero, no me la quité Ah, no le has cortado la cola No, no puedo ir Mira el país Es un peronito Tiene que se muera porque Metele la cola, metele la cola Metele la cola Esa colita nunca ha aguantado tanto Ah, se subió, se subió, me la tengo que subir por aquí Eh, nega, el ratalo está por aquí Pero bajaste, cabrón Bajó, subió Bajó, preme Ah no, mira está en el mismo nivel el maldito baile tío que pa'ca coño tu madre marico primil le encanta y sepa el nido del ratian mira se lo mansille listo una buena una guindadita no puede ser hace un mansillo acá ni le pegué primil la guindad ah donde esta ah primil como te veo eh búscame búscame estoy en el nido de atrás estoy en el nido del ratian que es eso? no llego yo para allá no puede ser primil para donde estas yendo mi caguase para atare para atrás si primil mirame en el mapa si pero no te veo la vaina roja coño de la madre si 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 no ya no llego ahora todo te lo mando para el baú o donde? ah mira si para el baú que debes no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada que debes de tener no hay nada no hay nada para uno. La del gatico fue la que me pareció a prioridad. Yo tengo esa ropa de uso de mierda, es lo peor. Me la voy a poner para que la vea. Me faltan solo lentes de Tuki. Me siento raro, porque ya las bromas me están pidiendo y me están pidiendo colmillas. ¿Sabes lo difícil de sacar el colmillas, malditas? Coño, Adolfo, no tuvimos éxito con el proyecto de esta mañana. ¿El proyecto de esta mañana? Oye, que duramos dos horas en... ¿En qué? En... ¿Cómo que se llama esto? ¿Por qué no me deja crear una arma? Esta mejora no está disponible. No me deja crear las armas del Tobitadachi, pese a que tengo los itens. Tienes que ver si seleccionaste el arma para mejorar a los principios. ¿Seleccionaste el arma correcta? Ah, no, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, dejes. Ya vi. Tienes que seleccionar la correcta, la de hueso, si es de hueso... No, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Me voy a pasar por una broma en el arco. No, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Hay un Beto Ok, balanjona bueno, tengo que llevar la oción 3 de colmillo al maldito añadi árbol de Yirura no se que coño Yuratodus Yiratodus Yiratodus, ajá en que momento vimos ese loco ese es el que está en el desierto y por ahí fuimos el pescado ah, viste yo te dije yo te dije, mate a esos bichos tú no estás aquí mi rey que eso es feo ya sé tú que no estás aquí coño papi, tú me regalas fibra óptica, me la manda como litig, como litig te la regalo como litig ah, para la mañana es al 3 no, la mañana es al 4 hola nakamas bienvenidos a ti ay nakamas, no puede ser se cagó así se saluda yo cuando vea mis videos hola nakamas los quiero mucho gracias por ver mis videos no es que se saluda como el Fuji que dice como está la peña tala peña o tala piña bueno me tienen aquí que esperar yo que esperar yo que esperar yo tú estabas viendo las vainas ahí que no habías hecho un poco del oliglio del oliglio coño no es por nada pero este, como es que sacamos colmilla indiana en esta mierda que ven a hacer la reunión ya estás aquí ya estás aquí voy pidiéndole otro evento no joda así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.